¡Oye, doctor! ¡Lante Molina! ¡Lante Carrejales! ¡A dentro de Calona! ¡Livimos con él en el corazón! ¡Igual que el presidente López! ¡Lante Carrejales! ¡Lante Carrejales! ¡Esos son mis seguidades! Repito. Decídeme un trango que me quiere emborrachar. ¡Atención! ¡Canten! ¡Mucha verraquera! ¡Eso no tiene 15 días salidos! ¡Ya mis seguidores se lo saben! ¡Eso es que hay que respetar! ¡Son 50 años de legado! ¡Eso es que hay que respetarlo! ¿Cómo no os voy a llamar mis hijos? Si el doctor quiere decir sentir del pueblo. ¡Gracias a Dios! ¡Estamos vivos! Dijo Rodolfo Castilla. ¡Eso es que hay que estar amando gallo que solamente con el hecho de estar vivo ya es un plante! ¡Eso es que hay un trango que me quiere emborrachar! ¡Aunque yo sé que recordar la llora de allá! ¡Ay, hombre! ¡Cómo se acabó todo! ¡Cómo he perdido! ¡A los tres, muy lindo! ¡A ver por qué! ¡Si a ella! ¡La luz de mis ojos! ¡A los tres, muy lindo! ¡Vivan las mujeres! ¡Que vivan los hombres! ¡Qué detallazo! ¡Que vivan los hombres! ¡Oye Gustavo Molina! ¡El Rey! ¡Oye el gancho de mi alma! Esta mañana que me puse a recordar Esta mañana que me puse a recordar Me tomé un tinto y me fumaba el cigarrillo y el gancho Me acordé de mis hijos Me dio mucho pesar Porque a veces También canté y le río Pero los amigos judíos Se ponen a fregar Y me dicen que yo lloro en cualquier parte Por culpa de mis penas También dicen que habiendo mujeres bastante Y que me olviden de ellas Pero ellos No saben que el amar Le pone condición Al hombre que es sincero Por eso Les voy a pedir un favor Que no se metan conmigo Y me dejen tranquilo Y los amigos míos Los llevan El alba Se termina el tiempo Tengo que irme Que no se metan conmigo Que no se metan conmigo